Documentándole a usted cómo es que efectivamente ya asumieron su cargo desde la noche de ayer, la madrugada de hoy, muchos funcionarios, muchos funcionarios que estarán viendo, que estarán al frente de la seguridad en México, que estarán buscando que se garantice la paz y la seguridad de nuestro país. Por ejemplo, quien fuera nuestra secretaria de Seguridad Pública, ahora se convierte en la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y esto fue lo que dijo al asumir su cargo en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Agradezco especialmente a la compañera Luisa María Alcalde Luján, a un secretaria de Gobernación, sus palabras, pero sobre todo su trabajo, su labor. Y el día de hoy también agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy estamos cumpliendo con la ley al recibir la Secretaría de Gobernación en los primeros minutos, en el primer minuto del día uno del gobierno de la primera mujer presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo. Asumimos el encargo de conducir la política interior del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. La Secretaría de Gobernación tiene la tarea de facilitar los acuerdos políticos y consensos sociales, conducir las relaciones del poder ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos estatales, gobiernos municipales, con las autoridades federales, con los partidos políticos, las iglesias y agrupaciones religiosas, sociales, cívicas. Pero también tiene la obligación de coordinar la política migratoria y las acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y de manera preponderante hacer un país de derechos y libertades. También de impulsar la cultura de paz y legalidad. Este acto al que asistimos es simbólico. Da pauta para la transmisión de responsabilidades, resultado de una elección histórica en la que el pueblo de México votó por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por la continuidad del proyecto de transformación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se entregó más allá de sus fuerzas para ayudar a los desprotegidos y marginados de nuestro país. En la Secretaría de Gobernación, el trabajo de nuestra compañera Luisa María Alcalde y el equipo que la acompaña, ha dado como resultado una gestión ejemplar, distinta, marcada por un liderazgo firme, ante situaciones en las que el Estado debía actuar con eficacia. Su trabajo ha sido fundamental en el último tramo del gobierno que culmina. Sepa, secretaria, que daremos continuidad a su labor para seguir construyendo un México más democrático y justo. Muchas felicidades, secretaria, y a su equipo por todo el trabajo. En este acto, también procedo a la entrega de la alta responsabilidad con la que me distinguió el presidente López Obrador como la primera mujer secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Tarea que la presidenta Claudia Sheinbaum ha conferido a mi compañero y amigo Omar García Harfuch, a quien paso la estafeta y el reto de continuar el proceso de pacificación del país. Estamos seguras que alcanzará sus metas. Ya estuvimos trabajando juntos en el gobierno de la Ciudad de México, también bajo la directriz de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Reconocemos también el día de hoy a nuestra compañera Ernestina Godoy Ramos, quien en este mismo acto recibe de manos de nuestra querida amiga, compañera María Estela Ríos González, la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Un gran trabajo que ha hecho Estela Ríos y su equipo con buenos resultados, con muchas horas de dedicación y muchos desvelos. Las palabras de la licenciada Rosa Isela Rodríguez, la flamante secretaria de Gobernación, quien deja su cargo en la administración del presidente López Obrador como secretaria de Seguridad Pública. Gracias a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, el licenciado Omar García Harfuch, quien estará también ahí asumiendo. Y le pondremos en unos momentos más escuchando las palabras de Omar García Harfuch, pero le pide al equipo que nos grabe para...